Parshas Re Esta parche siempre tiene conexión con el mes de Elul porque la mayoría de los años la leemos en Shavetz Mevor Himelul, el Shabbat que bendice el mes de Elul, y a veces en Rosh Kodesh Elul. Y explica al Rebe que todo en la Torah es Beashah HaPratit u Betajlita Dihu. Todo en la Torah es por providencia divina y es exacto. Entonces, siempre una parche tiene conexión con el momento en que se la lee. Pero acá en apariencia son dos cosas opuestas, Re y Elul. Porque Elul es Ani, Ledoidi, Bedoidi, Li. Yo soy para Yem y Allem es para mí, donde primero se expresa el trabajo de la persona desde acá abajo. Pero Re, la parche arranca diciendo Re, Anógino, Tenlif, Neygema, Ion, Braha. Yo le doy hoy delante de ustedes la Braha. Y explica al Rebe en el Bar Malkus que Ani, Ledoidi, Bedoidi, Li, que son dos asuntos opuestos, el Jibur, Jebeine, Iem, la unión entre ellas, se expresa en una sola palabra y esa palabra es Elul. Y ahora explica qué característica tiene cada uno de estos dos asuntos. Ani, Ledoidi, la característica que tiene es que la persona consigue las cosas a través de su propio esfuerzo. Pero, por otro lado, como es una persona limitada, puede llegar hasta cierto punto. Y la característica que tiene Bedoidi, Li, es que como es un trabajo que viene de Allem, es desde el principio, Blikbul y Ein Sof, es algo ilimitado. Pero lo que tiene es que es Naama de Kisufa. Es como pan gratis que llega sin el esfuerzo de la persona. Y la completitud verdadera, el Shleimut HaAmitit, dice el Rebe, es cuando estas dos cosas se unen. Se unen sin perder cada una de sus características, pero se transforman en una sola cosa. Y esto es la Geulah HaAmitit y el Shleimah. Y entonces explica al Rebe que ahora nuestro trabajo, que ya estamos parados, Al-Safa Geulah, que estamos parados en el umbral de la Geulah HaAmitit y el Shleimah. El trabajo que nosotros tenemos que hacer ahora es, Milehat Kila, es desde el principio, actuar de una forma, Blikbul y Ein Sof. Porque el Yehudí somos cuerpo y alma. Y el alma del Yehudí, explica el Alta Rebe, es un Hele que lo Kami Mal Mamash. Es una parte misma de Allem que está dentro nuestro. Y por eso mismo el Yehudí puede y debe, desde el principio, actuar de una forma, Blikbul y sin límite. Y de esa forma cumplimos lo que dice el Zoyar HaKadosh, que dice, Israel y Allem son una sola cosa. Entonces, en este momento, lo que dice el Rebe es que tenemos que actuar y vivir como un Yehudí Geulatí, como un Chávez Dikeril. Donde desde el principio el Yehudí actúa, piensa y hace todas sus cosas pensando solamente en la Geula. Y el Rebe termina diciendo, Hay que publicar, declarar y despertar que todas las palabras que nos dice el Rebe son palabras que Allem habla a través del profeta de su generación, habla a través del Rebe y nos está explicando que todo lo que tenemos que hacer es tener la mentalidad de Geula y aumentar en los asuntos, en el estudio de los asuntos de Moshiach y Geula. Y esa es la forma de traer acá abajo el Isgolus del Melech a Moshiach. Y así de esa manera, vamos a poder estudiar la Toira Hadaya Shemeiti Teize con el Rebe, Torato Yel Moshiach. Y lo principal de todo esto es que sea Teike Fumí Ad Mamesh. Mucha vez.